Paseo 4x4 es un programa que desarrolla el concesionario Tuyomoto Toyota. Hoy por ejemplo acabamos de estar en un nivel 1, que es el base. Y luego en la tarde, después del almuerzo, lo llevamos a una práctica y pueda sentir la realidad de cómo funciona su vehículo, en condiciones normales o de terrenos difíciles, para que coja destreza, capacidad y sobre todo seguridad en el manejo del mismo. Un vehículo 4x4 es aquel vehículo que tiene la posibilidad mecánica de generar tracción en cuatro ruedas en forma simultánea. Básicamente hay dos tipos, el part-time, que puede caminar con tracción trasera y a voluntad del piloto se puede conectar la delantera, o el vehículo con tren de propulsión tipo full-time, que es aquel que está construido de tal forma que siempre, permanentemente, está caminando con la doble tracción en forma activa. El 4x4 hoy es muy común aún en los automóviles, que no están diseñados para la trocha. Y la razón es que cualquier vehículo de trocha o citadino como un automóvil, generando tracción 4x4 permanente, tiene muy buen agarre al piso en cualquier tipo de condición, luego lo hace un carro muchísimo más seguro. Aquí venimos a experimentar la realidad. ¿Qué pasa? Cuando afrontamos terrenos difíciles, entonces aquí tenemos que aplicar no solamente el conocimiento, sino desarrollar práctica y técnica para poder sortear este tipo de obstáculos. Aquí, en la realidad, el cliente tiene que saber cuándo pone un H4, un L4, cuándo bloquea un central, cuándo pone un bloqueo trasero, cuándo utiliza un A-Track, o aprende a entender cuándo el computador está accionando sistemas automáticos como los controles de tracción, por ejemplo. Aquí, particularmente, en este punto, hay un caballete alto, entonces es muy probable que el carro, por falta de altura, el carro empiece a sufrir alguna tranque, ¿cierto? Entonces, lo primero es saber meterlo y afrontarse, pero lo más difícil viene allá adelante, que es meterse a una fosa con barro. ¿A qué impulso, a qué velocidad debemos hacerlo? Exactamente con qué sistema de tracción activado es el que más nos conviene. Entonces, ellos ahora ponen en práctica, por ejemplo, que para pantanear, lo mejor en este caso no es meterse con el bajo puesto. Ese alto torque muchas veces hace que nuestras llantas giren mucho más, con más fuerza, y obviamente haya más patinamiento y enterramiento. De aquí tienes que arrancar un pelito duro para que el carro no se te quede atrancado. En línea recta, afrontas ese, te metes al charco, solamente vas a hacer un giro máximo de lo que te dé en las manos, allá al final de la curva, pero nunca vas a dejar de acelerar, y la aceleración va a ser suave pero constante. Aquí para la arrancada un pelito, pero allá suavecito y constante, y vamos los derechos hasta allá. Vamos, vamos, vamos. Como ya estamos atrancados, vamos para atrás. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bueno, para ahí, para ahí. Listo. Tienes un metro para impulsarte. O sea que vas a arrancar en este primer instante durito. Y apenas salgas aquí al pasto, ya regulas la velocidad. Sigue, yo te digo hasta donde, dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Listo, ahora sí es más suave, más suave. Sigue, sin parar, suave. Reloj. La realidad de nuestro país es que muy poca gente utiliza el 4x4. Pero cuando nosotros enseñamos que el vehículo hace muchísimas cosas, que tiene, me puede generar muchos beneficios, y yo lo aprendo a manejar y le cojo esa confianza, ¿qué hago con mi vehículo? Lo exploto al máximo de su capacidad. Si antes un obstáculo de pronto hacía que me devolviera el paseo por no pasarlo, ahora ese obstáculo se vuelve vencible para mí, ya no invencible. ¡Suscríbete al canal!